Ligera y poderosa son las dos primeras palabras que se me ocurren cuando voy a describir la Asus ZenBook 14. Esta es una laptop que es muy ligera, muy poderosa, tiene un procesador Ryzen 7 de la serie 5000 de AMD. ¿Es así de ligera? Déjenme se las enseño y ahorita les doy el resto de los detalles. Me tocó probar esta ZenBook 14 de Asus y esta en particular tiene un procesador AMD Ryzen 7 de la nueva serie 5000, el 5700U, con gráficos integrados de Radeon. Esta en particular está configurada con 16 GB de memoria RAM y una unidad de SSD de 480 GB. Todas ellas tienen Wi-Fi 6, un conector HDMI, dos USB-C, uno de ellos para la carga, un USB-A del normal y una ranura para tarjetas microSD. Vienen con Windows 10, pero ya tienen el hardware necesario para ser compatibles con Windows 11. Empecemos con la batería. La batería dura unas 8 horas usándola para navegación ligera. Ya cuando me puse a trabajar en varias cosas a la vez, con muchas apps y muchas ventanas abiertas, me duró 6 horas más o menos la batería. No está hecha para juegos, no es una laptop gamer, pero al final les voy a dar detalles de eso, incluyendo también el uso de la batería. Esta laptop es muy poderosa porque tiene un procesador AMD Ryzen 7 de la serie 5000. Y a pesar de tener gráficos integrados, funciona muy bien y da mucho performance. Tiene arranque inmediato. Cuando ustedes la abren, cuando viene del regreso de la actividad, la respuesta es instantánea. Y esto está bueno porque combinado con la ligereza, tienen una laptop que, sin sentirse frágil, les da mucho poder con muy poco peso. Fíjense ahora en el teclado. Es un buen teclado que está retroiluminado con teclas de tamaño completo que, al momento de presionarse, se sienten bien. Tiene una columna, esta columna extra de teclas, a mí por lo menos me hace la vida más fácil, me encanta. Y esto es porque no tiene un teclado numérico, no es lo suficientemente grande. Pero si ustedes necesitan un teclado numérico, ASUS, en el espacio que normalmente ustedes conocen como el touchpad, ahí tiene integrado en este modelo un teclado numérico. Lo activan dejando presionada una esquina y a partir de ese momento pueden ustedes utilizarlo para sacar cuentas, para ingresar números, etc. Vuelven a tocar la esquina y regresa a este espacio a la función de touchpad. En el apartado de audio, las bocinas estéreo son decentes, tienen un sonido diseñado por Harman y aún sin audífonos el audio es decente. Sin embargo, también probé el Bluetooth con audífonos inalámbricos, funciona muy bien, sin problemas. Pero también tiene un adaptador USB para audio análogo de 3.5 milímetros. Esto viene en la caja. Les quiero enseñar esta bisagra que está diseñada para que circule el aire. Por la parte de abajo tiene un espacio en donde están los ventiladores. Y entonces, al momento que la abren, esta bisagra permite que circule el aire y no se caliente tanto. Porque desafortunadamente, con todo esto, sí se calienta. Después de varias horas de usar esta laptop, el teclado puede ser que se empiece a calentar. Me gustaron también los bordes que son muy pequeños. La webcam que está en la parte de arriba es una webcam HD, funciona sin problemas. Pero también tiene una webcam infrarroja que usa para autenticación biométrica con esta función Windows Hello, que trae Windows, y funciona velozmente. La pantalla no es táctil, cosa que a mí en particular me gusta. Pero es buena resolución. Es una pantalla Full HD que usé sola, también en combinación con otras pantallas. Por ejemplo, la conecté a través del HDMI a una TV, a una tableta Wacom. Incluso de manera inalámbrica, con la conexión inalámbrica nativa de Windows, lo conecté a una televisión Samsung. Todo funcionó perfecto. En general es un buen equipo, si no tienen problema con el precio, la Asus ZenBook 14 es una laptop altamente recomendable. No es malo el precio, pero pues sí está elevado. El procesador AMD Ryzen 7, que es de la nueva serie, la 5000, le da muy buen performance. Lo usé para hacer edición y render de video y lo hizo muy velozmente. Además, en el uso normal de aplicaciones no se detuvo nunca, no se alentó, no sentí que el performance disminuyera en esta configuración. Y bueno, como les dije, no es una laptop gamer. Asus tiene su propia línea dirigida a los gamers, pero la probé con juegos y funcionó muy bien. Un par de juegos que usé, a pesar de que no tiene una tarjeta dedicada para gráficos y no usa los gráficos integrados, funcionó muy bien. Lo único que sí se nota es que la batería desciende alarmantemente de 100 a 17% en tan solo 2 horas y 15 minutos. Por lo más, completamente recomendada es la Asus ZenBook 14 y esta fue la reseña para Byte.